Por las veces que follando me sacaste de un abismo A veces depresión, a veces sexo salvajismo A veces choro y no me siento el mismo porque tú A veces grita y a veces gime A veces Netflix y a veces cine Me habla chiquito para seducirme Se quita el body produciendo que me cite que la mar y la domina Mi informa no hay es clase de sexología La tuya y la mía, bien duro me decía Que te diera ella a base de la melodía Yo veía como gritaba como ella gemía Cuando te quitaba el sostén tú gritabas papi ven Hoy me siento bien arrecha para que montes el retín Solo tú y yo, yo y tú, nadie nos conocen Quiero verte como Eva en el Edén Recorrer tu piel con sabor a miel Crimen si tu novio tampoco te fiel No te hagas la difícil solo mami ven Mira que te tengo un gueso en la tíl Eres mi bicha y confieso Mi vida sin ti no ha sido buena Y por eso vuelvo a donde ti A veces grita y a veces gime A veces Netflix y a veces cine Me habla chiquito para seducirme Se quita el body produciendo que me cite Que la madre la domine Ya tamo entrando en calor Subí, bajé y no es el elevador Oiga paciente, aquí está su doctor Ya se siente mejor Pues destapa el corcho de licor Que nuestro contrato ya te entrando en rigor Yo, yo viéndote, contemplando que Escuchando reggae Y tú contra la pared y yo parando Murphy Así me provocas Cambia de posición que arriba ahora te toca Ra, Ra y Martínez No vio pa' que se si la vida está cruel Y pa' darte duro, puto party pleasure Prefiero degustar al rico netar del sex Que se rompa el atas, piel contra piel A mi Vamos después del party Mientras te lo hago, prendemos un rato, Mari Te chiste que mi mano entre tu panty Y te controla su cuerpo con matar Eres mi vicio y confieso Mi vida sin ti no ha sido buena Y por eso vuelvo a donde a ti Eres mi vicio y confieso Mi vida sin ti no ha sido buena Y por eso vuelvo a donde a ti A veces grita y a veces gime A veces Netflix y a veces cine Sexo, salvajismo, desenfreno y crimen Papi, nunca subes, dime Cuando quiero un maníaco que la mime A veces confabula, a veces montarse una movie A veces lencería y otra escena porno club Y a veces yo, no sé, tan bipolar La jeva se me pone y fluyo A veces tú eres mía pero yo no soy tuyo A veces te ilusiono y otras veces te destruyo A veces tus fetiches me lo dices en murmullo Y yo acudo, yo acudo Y si supieras lo que hay en mi mente tan maligna Media tacho y no te dignas Abaga la adrenalina porque estás conmigo Te gusta el erratico o el psycho posesivo El malicioso negativo Soy demoniaco y no me privo y me la vivo A veces grita y a veces gime A veces Netflix y a veces cine Sexo, salvajismo, desenfreno y crimen Se quita el body produciendo que me chiste Que la amarra y la dominan Eres mi bicha y confieso Blue Ray, Ra-Rain Martinez Pero baby loba D.O.T. E-D-D, yeah Eres mi bicha y confieso Mi vida sin ti Dilemista, dilemista, boom, boom Go hag y ma grandes No merry money ! Rai Yeah Sala Ya 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 Gracias.